No se me dio mucho ¿Están visitando algo? Sí, he dado un poco de visita libre Bueno, llegamos un día y tal, pero son muchas horas me parece Desde las 12 que los he dejado hasta las 10 y media Llevo por mí, mira ¿A qué a mi hijo hace? Mi padre también con el perotón